Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo para mi canal, esta vez de el bebé de amarillo Vamos a decirlo en español, ya no vamos a hablar inglés, sino español Así que vamos a continuar con la tercera noche, a ver que nos dicen la locura de Pikman Corre a la salida, la pequeña liebre salto Vamos para allá, el príncipe y la liebre A ver, la noche anterior nos quedamos en el ascensor, que la liebre nos decía que quería escapar Uh, 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 qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Oh, ya puedo moverme Bien, busca otro ascensor, siga el conejo blanco, a ver, tengo que conseguir el conejito blanco, aquí encontramos un alma Run A ver, buscamos otro ascensor, el conejo blanco está por aquí Cerrado, cerrado, por aquí, imagino que no hay nada más Y seguimos con el conejo blanco Uy Ok El bebé ha puesto una, el bebé tiene las llaves, el bebé tiene las llaves A Pikman ¿Quién es A Pikman? El bebé está ahí Les juro que voy a agarrar el bebé y lo voy a tirar por la ventana la próxima vez que lo veo Coge al bebé, tengo que coger el bebé, ¿dónde está el bebito? Bebito, hola bebito, por favor, dame la llave Bebé Bebé lindo Caligrama musical, eso que es No, no quise Galimatías musical Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No me deja agarrarlo A ver, dice, investiga el apartamento, pero no sé en realidad qué, coge el disco Música de piano, pero... Ay, 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 tengo que poner la partitura aquí A ver, acá hay uno, me imagino que no es música de piano Tengo que buscar lo demás, creo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Abre el horno Voy a meter al bebé al horno la próxima vez que lo veo Dos de tres, falta una Falta una, aquí un alma Bien Falta una partitura, falta una, o sea, un pedazo de hoja Aquí está, creo que es esta, sí, sí, bien, 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 bien Vamos Vamos Ahora sí, tocar el piano Ahora sí, tocar el piano Uy... Interruptor, interruptor, tocar disco Aquí A ver, está buscando el interruptor por toda la casa y lo tengo aquí mismo Ok Ok Entramos por aquí Ok Con calma Vamos tranquilamente por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? de pigman el de la nana del rey porque tengo que escuchar ese disco para atrapar el bebé me imagino a cambiar discos ya muy bien ahora sí con la llave y abre la puerta con la llave asiento bebé y el bebé se quedó ahí bueno antes de irnos nos metemos al horno hostia what el bebé se fugió explote en el horno bueno vamos a dejarlo ahí mejor nunca funcione el ascensor ok algo cambió por aquí creo apareció no hay corriente un apagón devuelve la energía del ascensor y investiga la caja de fusibles me imagino que esta es la caja de fusibles y está bien está bien otra caja de fusibles aquí aquí caja de fusibles está correcto ah tengo que cambiar los fusibles no tiene los fusibles que raro y el otro lado también fusible equivocado a ver un fusible azul aquí hay fusibles azules bien 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 ahí oh no no eres cargoso y lo revienta eres cargoso bebé eres cargoso y saca el azul a ver como evito como evito que el bebé rompa los fusibles y esto es una clave 17 dice la clave 17 a veces en 001 7 no a ver aquí aquí allá 4 3 17 aquí está 4 3 17 4 3 1 7 correcto vamos a la B a ver está el el este fusible rosa falta y el fusible azul está con suerte no funcionará bien volvemos al ascensor no bebé bebé ya no te tengo miedo bebé ya no te tengo miedo ya no escape no hay escape claro que hay escape bebé ok nuevamente necesitamos la llave y al parecer el camino es por aquí no hay un único camino que es por aquí no te vayas creo que es no you regret that tienes que regresar uh 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 espera el césar sobrevive como 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 A ver, a ver, a ver Sobrevive, espero el sensor dice sobrevive Pero tengo que ir por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver No, llave Como, como A ver, vamos otra vez A su madre A ver Esta vez vamos a compensarlo Vamos para allá, vamos para allá Primero Llave amarilla Vamos Seguimos, seguimos, seguimos Aquí necesito la llave de luna La llave de luna Y la llave Triángulo, triángulo, triángulo Ahí está, ahí está, ahí está Abre Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Los ojos Vámonos, vámonos, vámonos Ascensar, ascensar, ascensar Vamos No, bebé, no, no Muy bien Hemos olvidado la noche 3 Ok Vamos a dejar el capítulo por aquí Tenemos 9 Vamos a dejar un poquito el volumen Para poder hablar A ver Tenemos 9 almas De 12 Lo cual A ver, que dice Caja de juguetes Definición ultra baja Modo cabeza grande Secretos Blanco y negro No sé en realidad De que función Traía esto Modo cabeza grande Luego vamos a Bueno yo voy a Este Investigar Digamos así Para que trata esto Elegir capítulo Por ejemplo aquí Pigman Tenemos un Noche 1, noche 2, noche 3 Y Pigman Y salida Esos son todos los capítulos ¿No? O sea Me faltaría un capítulo nada más O dos Dice la salida Creo que uno solamente Que es la esa Escapar La salida No me dejes solo Quédate aquí Quédate para siempre Ok Ese capítulo Vamos a dejarlo para otro Otro episodio Bueno vamos a dejarlo por aquí La verdad que esta noche ha sido Un poco más Aterradora Por decirlo así Tiene sus sustos O sea siempre lo que sale De sorpresas En plan con mucho sonido Siempre da miedo Así que Bueno espero que les haya gustado Y no olviden apoyar bastante Este juego Este video Suscribirse Dar like Comentar Y también comentar Si gustan O conocen otros juegos Que sean más o menos De esta temática O quizás de otra temática O sea en plan acción Shooters Quizás multijugador O aventura Supervivencia Cosas así Sería bueno también Que me lo comentaran Bueno nos vemos En el próximo episodio Chau 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 chau